Dinos dónde nos encontramos el día de hoy Ya, 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 ya ¿Cómo están queridos video espectadores? Sean todos ustedes bienvenidos a este canal, su canal con el Richie El día de hoy su servilleta tiene un acompañante, mi amigo Tablita Fishing ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa Dinos dónde nos encontramos el día de hoy Estamos aquí en Santa Rosa de Quibes, exactamente en la zona campestra de los rayos del sol Y el día de hoy vamos a preparar un rico cuy a la parrilla Así que, sin más nada que decirles, comencemos Vamos a comenzar por condimentar nuestros cuyes Acá tenemos tres bonitos cuyes Tremendos cuyes, ¿eh? De buen tamaño, como podrán ver El día de hoy no lo quiero complicar mucho Entonces, vamos a hacer un aderezo bien sencillo Sal, pimienta, comino, ralladura de limón y tallos de culanto Con eso, más que suficiente para darle un buen sabor a estos cuyes Lo primero, darle una lavadita al cuy Siempre es importante Vamos a darle una pequeña depilada Te escurra y comenzamos a condimentar Aquí mi estimado Dani de Tablita Fiji me está ayudando a pelar lo que vendría a ser los limones Que vamos a picar la cáscara junto con los tallos de culanto Eso va a dar un aroma que no tiene un día Por si acaso, es importante que le quiten lo que es la piel blanca Como podrán ver, acá tiene bastante esto Hay que quitárselo porque de caso contrario le va a salir un poco amargo Ahora, a picar nuestras cáscaras de limón Esto le da bastante aroma No solamente al cuy Si tú lo quieres usar con chancho Si lo quieres usar con pavo Combina muy muy bien Si tuvieras romero, genial Disculpa, no, tengo una... Dime, Dami, dime, ¿qué sucede? ¿Tiene frío? ¿Frío? Sí, ¿por qué? Porque siento que se está... Los tornillitos, los tornillitos Ese es de la armadura de Iron Man Ah, ok, no se entiende Seguimos, seguimos con el video Una vez que tenemos ya picado nuestro culantro Y las cáscaras de limón Lo vamos a pasar a un recipiente Y acá mismo Vamos a agregar nuestra sal Pimienta negra Y agregamos también ajo ¿Y eso qué? Esto... Tiene un nombre pitupo Ya, es un rock O sea, es algo para frotar a la carne No, una mezcla de condimentos Y vamos a condimentar Y ahí le das una manito Sin importar que la tabla esté así Porque pues Vamos a condimentar con lo mismo Vamos a colocar Ahora, lo ideal sería que tú condimentes Como tú quieras Y por lo menos un par de horas En maceración Pero como no tenemos ese tiempo No pasa nada Le echamos directo Pero eso sí Un poquito subido de sal Porque la carne No lo va a absorber del todo Entonces, mi estimado Solamente es cuestión De frotárselo bien Frótalo por todos lados Yo sé que esta parte A muchos tal vez no les va a gustar Pero es la prueba del dedo Vamos a salgadita Y ahí tú vas a saber Si está bien de sal o no Si está saladito Perfecto Si no Le espolvoreas encima Pero Espera, pero Tani Todavía no he hecho lo pruebe del dedo A ver, espera Chúpatelo ¿Te gustó? Un poquito de sal Ya ves Eso es importante Sin miedo Tú también, tú también Siéntete libre Un poquito más de sal Listo Vamos a agregarle Siéntete libre Jugo de limón también Listo Ahora Así de sencillo Vamos a llevarlo A la parrilla Bien Ahora A poner el cuy A la parrilla Tremendo cuy Cuéntame ¿Cómo lo has conseguido? Estos cuy Así de grandes Como lo ven Es fina cortesía De Carpa Cuy Sus teléfonos Y redes sociales Abajo en la descripción Y por acá debe de salir La imagen también Así que A ponerlo en la parrilla Pero Ojo No lo vayan a poner De la piel primero Porque como tú No puedes controlar Mucho el fuego Se va a quemar Antes de que esto Este cocinado Así que Lo vamos a colocar Panza para abajo Y por lo menos Una media hora A 40 minutos En que el cuy Este completo Pero importante Ir chequeando De a pocos Para nuestro acompañamiento Vamos a usar Oro Y ají amarillo Esto será Una guarnición Tipo ensalada Para nuestro cuy Dime Disculpe Ya que hice Mi ceviche de trucha Le sobró Cuatro truchitas ¿Por qué no le agregamos También como un platillo más? Excelente idea Y es que para los que Tal vez no saben quién es Es Dani De Tablita Fishing Dedicado a la pesca artesanal Y semejante regalo Cuatro truchas más Que nos van a acompañar Y van a la parrilla Junto con un cuy Así que empezamos De preparación Listo Como la trucha Tiene bastantes espinas Para evitar Atragantarte Lo principal Es que tú Lo cortes por en medio Es un poquito baboso Eso sí Pero es frío Y de esta manera Lo vas abriendo Acá nuevamente Solamente sal Un poco de pimienta Y su toque de ajo Su toque de ajo Por todos lados Terminamos con todas las truchas Y a la parrilla Acá están las truchas Ayúdenme por favor Para colocarlos ahí Más o menos Ya habrán Como unos 20 minutos A 30 minutos Y ahora solamente Vamos a dar la vuelta Al culo Y las truchas De Tableta Fishing También ya están Así que A sacarlas Se ha dicho Vamos a probar A ver si es cierto El experimento funcionó Está buenísimo Fresco ¿Qué tal? Está fresco Me sorprendió Vamos a ver Luchito Déjale a la cámara Un momentito Prueba Prueba ¿Qué tal Luchito? Está bueno A ver Otra cosa Vamos a preparar Nuestro acompañamiento Una vez que ya tenemos Bien dorado la piel Es simplemente Sacarla Abrimos Y vamos a sacar Todas estas pepas Una vez que tenemos Nuestros poros ya limpios Y todo como debe ser Vamos a picarlos De esta manera Vamos a tener Una ensalada Tipo ají Criollo O parrillero Una vez que tenemos Nuestro ají amarillo Y el poro Vamos a proceder A echarle aceite Sal, pimienta Limón Así es sencillo Que tal se ve Se ve bien crocante Está bien Se antoja ¿Cuánto tiempo Lo has dejado Esto por lo menos Demora 40 minutos A una hora ¿Cómo lo has preparado Esto amigo? Es sal, pimienta Limón Aceite Poro Y ají amarillo Todo A la parrilla Y como podrán ver Con cosas básicas Simples Y sin tanta complicación Tienes Semejante plato A ver mi estimado Tablita Dale el visto bueno Se ve buenazo Tiene buena pinta A ver Vamos a probar Una delicia Pruébate El acompañamiento Te encantó El cuyo es otra cosa Nutritivo Alimenticio Para el que tiene Las defensas bajas No El cuyo te cura todo El chino El chino Escucha que este cuyo está delicia Está una delicia A ver Peluco No hay nada que comer del cuyo Que te lo mate Que te lo mate Gracias Gracias a usted por prestarnos Las instalaciones Lo hemos pasado bonito Mientras cocinamos Y claro No hay que olvidarnos De carpa cuy Que nos dio Estos cuys Buenazos Buenazos A ver Digo nomás Acuido buenazo Ya ha salido acá Espectacular Sabias palabras Sabiasito Míralo Míralo Buenazo Uff Rico Me adelanté En el segundo Está bueno Muy bueno Suavecito Como hizo Juanma Listo Ahora sí Y ese aderezo Que nos has metido Me pregunto Que siente diferente Y de esta manera Mis queridos Videoespectadores Es como estamos Terminando nuestro video Por el día de hoy Tablita por favor Tus redes En todas las redes Como Tablita Fishing Y acá Mi estimado Nos encontramos En Santa Rosa Y Quibes En los Radio del Sol Así que ya sabes Si te gustó el video Dale like Comparte Suscríbete Y nos estamos viendo En un próximo video Adiós